Hoy nos toca conocer la ciudad más fría de la República Dominicana, donde las fresas, las flores y los hermosos paisajes al caminar sus calles son sellos de su identidad. Por supuesto que no estaremos solos, pues nos acompaña RentexRD, que si no lo conocen les dejaré su visita por acá en la descripción, el enlace directo a sus servicios y más adelante verán detalladamente una de las villas más hermosas de Constanza. Buenos días familia hermosa de YouTube, espero que estén todos súper bien, decirles que hoy vamos a emprender el viaje hacia Constanza, entonces estamos felices porque es un nuevo pueblo que vamos a conocer en el día de hoy. Y nada, según lo que nos estuvieron comentando, para la zona que vamos a Constanza hace frío, yo llevo mi abrigo y todo. Pero nada, nos vemos entonces cuando lleguemos a Constanza. Ahí estás ahora. Aquí está, alto de la Virgen de Altagracia. Y aquí tenemos la bici de Constanza, capital del ciclismo de montaña. Monumento al ciclismo. Y aquí tenemos la bici de Constanza, capital del ciclismo. No, 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 no. Incluso agua, el agua, es un elemento vital para la existencia de todos los seres vivos. Debe ser utilizada y disfrutada para su esparcimiento, pero debemos conservarla. Una totalidad y seguridad es un compromiso de todos. ¡Qué bonito! Aquí ya se siente más la humedad. ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito todo! Lo voy a mostrar ahora, miren. ¿Cómo? El agua. ¡Ay madre, todo está frío! ¡Y tú lo grabas, ese tira es frío! ¡No, no! ¡Es un tobogán! ¡Mira ya! ¿Y sabemos que le gusta la adrenalina, verdad? ¡A nosotros sí! ¡Ok, entonces tiene que estar frío! ¡Te vas a tirar de tobogán! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah, claro! ¡Llévense su basura, aquí no vayan a traer basura! Ahora me puse a pensar y no vinimos preparados como para lanzarnos. Aquí sigo caminando para... ¡Oh, miren eso qué bonito allá! ¡Guau! El agua va a estar fría. El agua va a estar fría. Me va a tocar el agua. ¿Estás fría? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven acá! ¡Ah, espérate! ¡A ver cómo paso para allá! ¡Sin caerme! ¡Aquí estamos! ¡Guau! ¡Ya estamos más cerca! ¡Vamos al menos a tocar el agua ya que hoy no nos vamos a poder bañar! ¡Está fría! ¡Mira! ¡No te vas a salir! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es un lleno! ¡Mira! ¡Fría! ¡Mira! 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 Está fría, pero valió la pena al menos venir aquí. Se puede hacer roja, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se le gusta? ¿Se le gusta la mano roja? Qué bonita está. Sala de exhibición. Es la sala bibliográfica, reserva científica de Banobo. Dentro de educación e investigación. Está muy bonito. Hay más reservas sin igual para preservar los recursos hídricos, la flora y la fauna. Este comparece con un mapa de la zona. Ajá. Acceso, reserva, ríos, senderos, arroyos, centros de visitantes, administración, casetas y torres de vivir. Sí. Qué bonito esto. Mira aquí cómo viene. Mmm. Como una maqueta, ¿no? Sí. Mmm. Ah, este debe ser el señor Fernando Domínguez Aquino. Sí. Bueno, acá tenemos. Otra maqueta. Ah, mira. El camino. Muy bonito. Me ha encantado. Y la importancia de los hongos. Me picó algo en un pie. Sí. Cuando estabas... Ay, sí. Pero una picada buena. Un mosquito o algo así. Aquí. Uy, tiene un puntico. Un punto rojo. Es una picada botella. Mira las mariposas. Mira las mariposas. Sí, no. Aquí lo que más predominan son los insectos. Sí. La flora, la fauna. Uy, la bonita el dibujo. El ébano verde. Pero el agua estaba rica. Porque estaba fría. Sí. Estaba fría. Aquí vemos ya la diversidad de lechos, de orquídeas. Ajá. Mira aquí. Los tipos de... De majaderas. Ajá. Aquí está. Esta escultura se realizó gracias a la colaboración del señor, Don Fernando León. El 1 de agosto de 1997. Mira la escultura. Ajá. Qué bonito. Es de madera. Sí. Guajado. Qué bonito. Me encantan los... Y se sienten en el techo. Como los... Las goticas. Sí. Sí. Ahí está. Las rutas de aves del Caribe en la República Dominicana. Mmm. Hay que ir con unos códigos cubanos. Supongo que para... Para escanear. Para escanear. Y te digo directo a la... Para la información. Para escanear. Y te digo directo a la... Para la información. Esta maqueta se realizó gracias a la colaboración de las hermanas Almenteros Martínez Avilares. Sí. Ya. Y por acá tenemos... Conservación e Investigación en las reservas. Mira esto. Esto es lo que más... Así al principio de las rocas. Sí. Es lo que más se ve. Sí, sí. Eso es lo que... De ahí me... De unas cuantas demas agarré para poder... Jajaja. Llegar hasta... Sí. Muchas gracias. Jajaja. Por el apoyo. Porque si no... Y aquí están las amenazas a la biodiversidad. Sí. En la cordillera central. Pues sí. Muy interesante. Nos encantó este museo. De verdad que sí. Oye, siempre es importante uno que venga... A conocer cualquier pueblo, cualquier ciudad en República Dominicana. Formar parte o ver la historia. Porque eso es... Muy bonito. No solo la historia, sino también las cosas que uno puede ver en este... En este lugar. Así que nada. Ya vamos... ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? A ver. ¿Algo tienes ahí? Algo. Jajaja. Jajaja. Y pues bueno, mi gente. Ya vamos de salida del museo. Vamos a seguir conociendo Constanza. Este video va a estar muy interesante. Quizás hasta allá. Dos partes. Una primera en mi canal. Y una segunda en el canal de JD Play. Así que tienen que estar atentos. Adiós. Püe với constante manos. Las demás. Chagrides de la invitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Miren. Por acá tenemos los muebles, la mesita del centro, acá también nos encontramos con una mesa y las sillitas, que en este caso están por allá porque estábamos jugando ayer y dominó aquí tenemos masillas, porque si acaso un minibar, mírenlo aquí, esto, nosotros estábamos ayer jugando que ya ustedes lo deben haber visto y si no lo han visto pues le volvemos a poner una toma de ayer eso aquí tenemos dos sillones las sillitas que le comenté la mesa de dominó el dominó muy lindo porque tiene bien para la república dominicana por acá tenemos déjenme dar la vuelta para mostrarles miren por aquí tenemos la marca que esto sí es para acostarse esta que está acá y esta es la marca para sentarse por acá tenemos el billar se pone ya exactamente aquí viene justamente para poner esa marca por acá tenemos el billar miren es inmenso aquí están mire acá está la mesa que fue donde comimos ayer por eso tiene como tal esa copa de ese vaso por acá hay un fregadero y estas cositas que se utilizan los utensilios para trabajar con la parrilla o sea para hacer para que ustedes hagan aquí lo que deseen al carbón una belleza de lugar si caminamos un poquito más por acá voy a seguir por acá para no volver a salir por donde entramos y mostrarles directamente lo que muchos de ustedes estuvieron viendo en el en vivo de cubana reacciona miren esto por acá tenemos un jacuzzi miren esta belleza que de hecho es fenomenal estuvimos estuvimos estamos echando el jaboncito de baño para que hiciera espuma y eso quedó fenomenal aquí está por supuesto protegido para que no le caiga ninguna ninguna plantiga ni esté sucio para los que estén en el jacuzzi también pueden estar sentados acá hay una necesidad de centro ahí y ya por acá volvemos a ver la hermosa vista y salimos a esta parte aquí que fue donde comenzamos el vídeo para para entrar entonces voy a entrar por la puerta principal para como tal mostrarles la casa entonces lo primero amo estas puertas azules le dan un toque a la casa mire no el techo es otra de las cosas que me ha encantado por acá tenemos mire como dice jd play la televisión ustedes saben que sonidos cámaras de vigilancia aquí hay cámaras de vigilancia uno ella cuando es de noche puede estar sentado aquí viendo la tele y ir vigilando los alrededores de la casa que no vaya aunque les de una cosa constanza es bastante seguro seguro que nos estuvo diciendo nuestra amiga y anfitrión esto aquí tú puedes dejar la puerta abierta que no pasa absolutamente nada así que eso es un punto a favor y aquí hay varios adornos copas vasos y este mueble que está divino por acá tenemos otro mueble la mesita del centro con una bicicleta que es muy está muy bonita ahí están los mandos para la televisión y el equipo de música aquí hay una mesita los cuadros aquí está la puerta inmensa y arriba hay un reloj que me encantó y aquí ya salimos a lo que es la sala de juegos y lo que ustedes vieron la mesa vamos a cerrar que ya vimos esa ahora vamos a pasar para esta zona de acá el comedor por acá tenemos como la isla con sus banquetitas entonces ustedes le dirán así y aquí ya nos encontramos con la cocina pero por acá aquí hay una tostadora una olla una freidora sin aceite los adornos que no pueden faltar las botellas un refrigerador inmenso cocina aquí tienen esto es porque esto yo sí soy nueva en esta materia algún horno ok o sea tenemos aparte de la cocina que tiene su horno también hay un horno aparte ok aquí está y por acá tenemos los platos por ahí hay cuchillos el fregadero que tiene esto me dijiste que era para purificar el agua o sea es como un filtro un filtro de agua y muéstranos como función y no puede faltar lo más importante de la cocina miren la vista que tenemos desde la cocina todo tiene agua fría agua caliente ahora vamos a ver eso entonces por acá ya tenemos la puerta que sale al jacuzzi vamos a pasar al cuarto que tenemos acá bueno lo primero es el bañito está divino y tenemos la secadora para que vean que funcionan las luces y ya está encendido aquí tenemos la ducha mezcladora también que funcione el agua caliente vaya perfecto y si te lavas la cabeza se reseca el inodoro muy bonito el baño caballero por acá tenemos el cuarto uno de los cuartos porque hay dos con dos literas grandes bien grandes yo les digo que la cámara no puede cantar la belleza completa y el tamaño de las cosas mira otra aquí ok sino que la escalera la escalera se quitan y tú puedes entonces engancharla ahí porque aquí hay otra cama miren esto aquí está un espejo y estos son los clósetes que aquí puedes encontrar más almohadas porque ya de por lo que hay claro se engancha aquí sí sí como como la que esto supongo que sea para las ropas sucias aquí hay un cuadro y aquí hay una mesita para la persona que quizás tengan laptop o vengan con algo así para lo pueden poner ahí no el clóset si está el clóset si está inmenso bien grande clóset ya ustedes saben vamos a pasar entonces para el otro cuarto que es el cuarto principal que donde nosotros nos quedamos miren para acá esta alfombra me gustó muchísimo aquí hay esta cama que es bien grande y por acá también tenemos una puerta para comunicarnos con ya sabe para que nos comunicamos nuevamente con esta área y aquí ya les mostré la cama hay un aire portátil un ventilador si es como un aire porque aquí tenemos un ventilador un aire portátil acá tenemos un sombrerito que es de adorno una lámpara una mesita de noche unos tomas por allá aquí tenemos otra litera aquí hay un buen espacio 11 este lugar es para 11 personas aquí está y este es el baño de esta habitación veis esta vez si tiene cosas más pequeñas pero sí este es el closet guau miren este closet y cuenta son para lo necesario para guardar y ahí está los pecheros para dar las zapatos cosas está para la humedad, para que no haya humedad, una habitación, una plancha, una tabla para manchar, por aquí, por aquí, para manchar, de todo, aquí hay de todo, y lo que más me gustó de las puertas es que tienen espejo, hay de todo aquí caballero, las puertas están lindas, y tienen que poder vivir esta experiencia, bueno mi gente, les decimos y les recomendamos que tienen que vivir esta magnífica experiencia, esta casa está fenomenal, y sobre todo lo que más nos gustó es la tranquilidad que se respira aquí, yo les digo que nosotros cuando nos acostamos quedamos rendidos al momento porque no se siente ni este ruidito, y ustedes saben que Constanza es uno de los pueblos más fríos que hay en República Dominicana, por eso también vas a disfrutar de ese frígito con el fuego, es vaya, es un fenómeno, es el frígito del exterior con el calorcito del interior. Exactamente, entonces se lo recomendamos 100%, en la descripción recuerde que les vamos a dejar el contacto, todos los detalles, todas las mieles, como dije en el envío, de la anfitriona de este lugar para que la contacten, los que quieran venir a Constanza y quedarse en este hermoso lugar, pero, pero no solo es este lugar, hay más propiedades que pueden ver en su catálogo para que ustedes decidan, porque no si tienen que quedar aquí porque Elizabeth lo diga o J.D. Play lo diga, hay más propiedades que ustedes pueden ver y escoger entre ellas, y que ibas a decir compañero. Y si usted vino hasta aquí no se le puede olvidar la foto del momento de esta casa, así que nosotros nos vamos a hacer la foto luego y se la vamos a dejar en este video para que cuando usted pase por aquí también se haga su foto ahí. Así que nada mi gente, hoy ya nos vamos hacia el pueblo a seguir grabando por allá, y espero que les guste esta serie de videos porque vamos a hacer dos. A ver, nos vemos ahorita. Chao. 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 Bueno, mi gente, aquí encontramos en el monumento a la raza inmortal. El 14 de junio de 1959. Y como ven, está la bandera de Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, España y Guatemala. Lo ocurrido aquel 14 de junio de 1959 fue el nacimiento de la raza inmortal, compuesta por aquellos que salieron desde Cuba hacia Constanza, Maimón y Esteroondo buscando liberar el país de la tiranía de Leonidas Trujillo. Son conocidos como héroes porque sacrificaron sus vidas al servicio de la patria buscando liberarla y purificarla. Esa raza inmortal no estaba compuesta por cobardes, sino por hombres valientes dispuestos a todo por la patria. Revolucionario ese 14 de junio, la acción heroica, el ejemplo de los combatientes y sus comandantes, ha dicho presente en todas las batallas por la libertad y la dignidad del pueblo dominicano. Nuestra inclinación reverente ante la memoria de aquellos hombres y mujeres que sin proponerse lo rompieron las barreras del tiempo para ser parte de la raza inmortal. Bueno mi gente, después de tantas horas de viaje y tanto frío, por fin llegamos a las pirámides de valle del fuego. Miren esto, wow. Miren esto, wow. Miren la pirámide. Miren si yo estoy aquí. Miren la pirámide. Me he 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 she ha. Hay. Miren el dolor. Me he he she ha. La bandera Uy, hace frío Aquí Claro, vamos a parar Museo, qué frío Miren qué bonito el dibujo La pintura El mural Ay, un mural Uau Qué belleza Miren Centro de investigación Científica Sala de recreación Y museografía Estos son los baños Ay, aquí hay baños Hay baños Aquí hay, aquí hay Qué miedo Esto es para cocinar acá ¿Qué? ¿No? No 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 Qué frío Mi gente Hace un buen frío aquí Guau Pero La experiencia vale la pena El frío no importa Sí Oh Voy 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 a ponerme el móvil Que subimos hasta aquí Ay Miren Ok Y y luego está soplando qué frío bueno, llegamos a Vallenuevo se logró, se cumplió aquí tenemos, miren la descripción del área del Parque Nacional de Vallenuevo le da una explicación de relieve la geología aquí tenemos la hidrología Arroyotino dice por acá por acá tenemos el río Nizao y por acá Río Grande del Medio y Río Las Cuevas miren estos son los principales ríos del Parque Nacional Vallenuevo y estos como otros ríos Río Blanco decirles que estoy medio ronca pero no importa porque tenía vitalitis y nosotros estábamos en Constanza casi al comienzo de Constanza y de como tal del pueblo de Constanza hacia acá son como 30 kilómetros así que estuvimos transitando 30 kilómetros para llegar aquí y se logró que es lo importante aquí ya nos encontramos de nuevo con la pirámide y aquí tiene un dron que está haciendo tomas buenas y aquí hay alguien secando su ropita una cascada por ese caminito ¿vamos? sí vamos vamos a explorar ah no, chapuzón chapuzón con este frío aquí el que se puede bañar es el que es el caluroso chapuzón con el frío que hay por aquí sí, por aquí vamos con Alicia caminando Alicia dijo que ella la primerita se va a tirar la cascada y yo cascada, ya no me voy a tirar ninguna cascada y se va a enfrir y donde yo dije que me iba a tirar en aguas blancas pero no no, aquí hay serpiente mentira ay Dios cocodrilo no, hay cocodrilo aquí aquí vamos a buscar una cascada es muy lejos la cascada bueno, bueno allí, allí, no dije allá abajo por aquí allá abajo no dije allí está bueno, el caminito está hecho ahí, eso está perfecto no, aquí no se puede amanecer no amanece ahí congelado imagínese si ahora hay frío cómo está esto de noche la cascada está bien lejos ya estamos llegando, creo creo estamos llegando ya a la cascada ay Dios ah, ya está aquí mismo ya mira qué lindo está esto oh wow ahí está aquí shift a la casa Gracias por ver el video. 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 Ya estamos aquí cumpliendo. Estamos en la esquina. Realmente no nos detuvimos a comer nada porque ya comimos antes. También por acá tenemos la iglesia de las Mercedes de Constanza. Y aquí tenemos el Parque Anacabona y por acá también se celebran los carnavales en el parque. Así que ya saben. ¿No? ¿No? Y aquí tenemos el parque Anacabona. Y aquí tenemos el parque Anacabona. Y aquí tenemos el parque Anacabona. O vamos a utilizar esta misma despedida para los dos videos. Así que nada. Esperamos que les haya gustado el video. Y nos vemos en una próxima aventura por la... Rebunica o mincana. ¡Chau!